Venimos hace un mes luchando, que vengo todos los días, todos los días, y no soy escuchado, recién ayer pude ser escuchado, pero no por la jueza que tiene la causa. Presentado todas las pruebas, como se las mandé a los medios, todas las pruebas, todos los audios, donde es una causa injusta lo que está haciendo la jueza con mis hijos, donde la escuela está pidiendo que los niños, o sea, que avancen en la escuela porque van para atrás. Bueno, los padres me están apoyando un montón, y bueno, ahora no voy a entrar, no voy a entrar porque estoy cansado de entrar todos los días. Ahora vine para hacer una conferencia de prensa con todos los medios, para que la gente vea, y me voy a ir caminando de acá hasta la casa del gobierno, para ser escuchado por el señor gobernador. Que si no me atiende hoy, voy a ir mañana, si no me atiende mañana, voy a ir el domingo, si no me atiende el domingo, voy a ir el 1 hasta que me atienda. ¿Cuál es la jueza que está a cargo de la causa y cuál ha sido la respuesta que ella te ha dado? Respuesta por ahora no tengo ninguna. Bueno, ayer solamente fui escuchada y la doctora se llama Ana Belén Villegas. Ella tiene todas las pruebas, tiene todo el informe de cómo única situación de la escuela, y bueno, que le pidan un informe a la comisaría tercera para ver cómo es el domicilio donde ella dejó los niños. ¿Me entiendes? No tiene pauta. Los chicos míos han declarado en la comisaría menor una cosa, en la escuela han declarado otra, y acá en el jugado de clase, o sea, montón de versiones diferentes. ¿Me entiendes? En la comisaría menor dijeron que mi papá era violento, que mi papá me pega, y acá dijeron que mi papá nunca nos pegó, pero le tenemos miedo. Siete años vivieron conmigo y de repente me tienen miedo. O sea, son niños que están lavando la cabeza mal, pobrecito. ¿Me entiendes? Entonces los están torturando. Que escuchen los audios, que vean qué clase de persona, a quién les entregó mi hijo. Que escuchen los audios, porque ella viene con bastoncito, la ve, pobrecita, la abuela, cómo habla. Pero que escuchen los audios y se va a dar cuenta cómo hablan de la policía, cómo hablan de la gente, ¿me entiendes? Cómo me tratan a mí de policía, cómo me tratan por haberlo denunciado. ¿Me entiendes? Y bueno, y otra que quiero agradecerle a toda la gente, porque estuve mirando los comentarios, y hay un montón de gente que no conozco, que me dice, yo no lo conozco, pero siempre lo veo. Y han hablado muy bien, así que bueno, los quiero abrazar y darle las gracias a todos por todos los que me están apoyando. Porque la gente sabe, la gente sabe y sabe la verdad. La gente no es tonta. Entonces bueno, acá estamos en la lucha y vamos a seguir luchando.